Las radios comunitarias son espacios de comunicación fundamentales para el desarrollo de comunidades indígenas, siendo su objetivo visibilizar la pluralidad de opiniones, respondiendo a las necesidades de información de comunitarios y comunitarias. La radio ha tenido muchos cambios con el apoyo de la población que siempre ha estado arraigado esto, que este medio de comunicación es de Rosita, pero también en este mismo proceso de fortalecer la comunicación intercultural en los pueblos, hemos venido teniendo un apoyo grandísimo de parte de rectoría, de parte de Alta Hooker Blanford, que es nuestra rectora. Hemos venido fortaleciéndonos en comunicación intercultural porque eso es lo que se quiere, llevar la comunicación hacia los diferentes pueblos que tenemos en nuestro territorio y sobre todo en Rosita, que es un municipio multiémnico. Aquí convivimos con Miskitos, Mayagna, estamos los mestizos. En menor proporción hay una población creol y también no podemos obviar que hay una población en China también en nuestra localidad, entonces es un municipio multiémnico. Hermanas Viva Anderas en el mercado municipal, el fin, para todos ustedes nuestro abrazo, nuestro cariño y nuestra consideración acá. Esta radio no solo funciona para musiquiemos, oigan deporte, oigan información, sino que también es dos cosas. Uno, que nuestras radioescuchas conozcan de interculturalidad y a la vez que se metan más de lleno en nuestro proceso, porque es el fundamental, que es el proceso de autonomía. Yo creo que ahí la rectoría está conduciendo de manera correcta la dirección, la visión y la misión de las radios están dirigidas a ello y la rectoría por lo está respaldado muy bien. ¿Tú no hablamos de Callao Oaxaquén? Todas las acciones que desarrolla la Huracán junto con el instituto, vamos desarrollando y transmitiendo mediante la radio Huracán. De manera que las personas, las sociedades, necesitan esa información de la universidad y del instituto. Estas actividades que nosotros realizamos es sistemático. Antes que yo viniese acá, estuvo el máster Eloy, y hoy en la actualidad yo continúo con la política de trabajo. Entonces se transmite, se divulga la filosofía institucional de la Huracán, también la filosofía institucional del instituto como IPIL. A través de este espacio logramos difundir lo que es las lenguas y las culturas de nuestros pueblos y de la región en la costa caribe. Y entonces otros procesos que tenemos que hacer para el día de hoy, algún cambio de viñeta, que tengamos que sustituir. Tiene que revisarse para ver qué material se va a mejorar o a revisar. Radio Huracán Rosita, la primera emisora en el triángulo minero, se constituye como la posibilidad de promover el desarrollo con identidad de los pueblos de la costa caribe nicaragüense. Desde el punto de hacer radio ya te conviertes en un comunicador para el pueblo, para el mundo o quizá para todos, donde te escuchan o te siguen a través de una fuente. De una manera comprometerte con la gente, con la población, con tus amigos, oyentes, porque ellos están atentos a la información, una información clara. Tenés que seguir informando, no tenés que dejar a tu audiencia, digamos, queriendo saber algo y teniendo la manera y la facilidad de cómo informar. La radio, como todos sabemos, es un medio masivo que hoy en día llega a cualquier parte del mundo, ya sea a través de nuestro sitio web o a través de las redes, que es bien utilizado por los medios de comunicación intercultural de nuestra universidad. En la radio compartimos nosotros informaciones importantes que tienen que ver con temas ambientales, temas de salud, temas educativos. Entonces nosotros creemos que esto viene a fortalecer el, digamos así, el buen vivir, ¿verdad?, de la misma población. Con 23 años de trayectoria, Radio Huracán Rosita es una de las cuatro radioemisoras de esta Casa de Estudios Superiores Interculturales, al servicio de la visibilización y revitalización de la cultura y la enseñanza-aprendizaje de hombres y mujeres comprometidos con valores y principios que fortalecen la autonomía de los pueblos. Huracán me ha permitido seguir creciendo. Desde el momento que paso de ser la controlista locutora y me dan la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos en la parte contable y nunca he dejado de crecer, ¿no?, de adquirir nuevos conocimientos. Es constante. Entonces, eso, pues para mí, Huracán es lo mejor que me ha podido pasar. Poder llegarle a la gente, poder comunicarse con la gente. Yo no soy simplemente a Daisy. Para la gente soy la persona que le habla todas las mañanas y la persona que siempre está al pendiente de hablarle algo de Huracán, de contarles cómo va Huracán en Rosita. Sentir que para la gente no solo es la radio, no solo es Huracán. Escuchar mi voz tiende a ser justamente una articulación entre esas dos cosas. Gracias, Álvaro, por el reporte. Este espacio de comunicación intercultural ha priorizado la profesionalización de costeños y costeñas con la finalidad de aportar y mejorar el proceso de información y contenido que llega a las comunidades. De esta manera, incidir desde una mirada diversa a las necesidades de los pueblos originarios. Radio Huracán Rosita es un ejemplo concreto de este aporte de la Universidad al desarrollo con identidad y al fortalecimiento de la autonomía de los pueblos. Para Huracán, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.